Comenzamos la ronda de entrevistas con los candidatos al Congreso de los Partidos por Segovia que obtuvieron el 5% de los votos en las pasadas elecciones del 28 de abril. Empezamos de menor a mayor número de votos con Unidas Podemos. Vuelve a ser su candidato José Luis Ordóñez. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son las principales medidas que propone esta coalición para las elecciones con la cita en las urnas del próximo domingo? Pues mirando a la provincia de Segovia vamos a luchar denodadamente contra la despoblación por su reindustrialización, por su lucha contra el cambio climático que no le está favoreciendo en la agricultura y en la ganadería, por sus mejoras en los usos del recurso agua y del recurso tierra y por darle una calidad de vida a toda la población, sobre todo al medio rural porque el mundo urbano, el de la ciudad, un tercio de la población tiene más capacidades de autodefensa y de autosuficiencia que el mundo rural y así es que no vamos a volcar mucho en el mundo rural para llevar al Congreso del Parlamento Español las necesidades que tiene esta provincia. El reto demográfico parece que va a centrar los principales problemas de los ciudadanos en los próximos meses. Creo que es lo primero que deberán ustedes atajar si llegan a tener representación. También se está hablando mucho de sanidad en el medio rural. No sé cuál es la propuesta que defienden desde Unidas Podemos. En sanidad es que el gobierno del Partido Popular en la autonomía no ha trabajado el tema sanitario como es debido y la asistencia primaria que es la que precisamente evita el que se tenga que ir al hospital pues no la ha hecho debidamente, entonces hay un hábito de ir al hospital para todo porque como lo llamas todo urgencias y entonces vas al hospital pero sin embargo si hubiese una buena red y una buena atención de primaria se evitaría el uso del hospital y se mejoraría la calidad de la salud de las personas. Sanidad CES es verdad que es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas. Yo le quería preguntar por el empleo. ¿Qué se puede hacer para fijar población? Porque cada vez son más los jóvenes que deciden emigrar ante la falta de oportunidades. Bueno, el que haya competencias desde un punto de vista administrativo que sean propiedad, entre comillas, de la autonomía y otras de los municipios y otras del Estado, desde un punto de vista del Congreso de toda España, del Congreso del Parlamento Español no nos infiere nada, no nos indica nada porque nosotros somos responsables de la política en general de toda España por lo tanto de la sanidad también de Castilla y León, de la educación también de Castilla y León y de todos los elementos que aunque estén transferidos, están transferidos desde un punto de vista de administración pero no de política y el Parlamento lo que representa es la política de toda España. Al hilo de la sanidad, antes de volver a preguntarle por el empleo, la unidad de radioterapia creo que es una demanda necesaria, ¿no? Sí, eso es evidente. Además, lleva muchos años haciéndose, pero en Cuellar también tienen un problema de que le falta una ambulancia medicalizada. Es decir, que no solo está el problema ese, que está en el ámbito hospitalario, sino también en el ámbito de atención primaria y de atención en el territorio, el caso de Cuellar también es muy llamativo, que no tenga una ambulancia mecalizada y que cuando se han producido algunos casos ha tenido hasta que ir un helicóptero. No debería producirse esa situación. Me preguntaba anteriormente, antes de hacer ese comentario, sobre las competencias por el empleo, ¿qué se puede hacer para fijar población en el medio rural y que no tenga que emigrar el talento? Bueno, pues aquí, en la provincia de Segovia, precisamente una de las cosas principales que hay que hacer es reindustrializar, porque la industrialización de la provincia de Segovia está muy débil y eso genera mucho más riesgo de desempleo. Al mismo tiempo, una de las industrializaciones que puede potenciarse desde el Congreso del Parlamento Español es precisamente la derivada de la agricultura y ganadería, es decir, la industria agroalimentaria. Pues esa tiene muchas posibilidades, tiene muchas opciones, aunque algunas personas dicen que no hay suelo industrial suficiente, en Cuellar sobra suelo industrial, o sea que no hay problema de falta de suelo para instalarse, lo que sí hay es falta de criterio, hay que tener un criterio general para toda la provincia, pero desde una visión de todo el Estado, para que pueda producir el interés de aquellos que quieran poner en marcha iniciativas que atiendan las necesidades del común de las gentes, pues que obten, que se dirijan precisamente a nuestros territorios de la provincia, tanto en el ámbito de la ciudad, con las posibilidades que tiene, porque ya tiene unos polígonos desarrollados, como de las dos grandes poblaciones, el espinar y Cuellar, pero también el mundo del nordeste nuestro, que está muy vacío y que necesita también una revitalización a través tanto de fomentar una buena agricultura y ganadería como una industria agroalimentaria derivada de ello. El número de parados bajó en la provincia de menos de 7.000 personas, ¿qué se puede hacer para crear sobre todo empleo de calidad y que luego las pensiones, pues también el día de mañana, pues te haya un sistema sostenible? Sí, es cierto que tenemos una situación de desempleo relativamente favorable, pero eso en cuanto a cifras, pero resulta que es que se nos va a la juventud a otras zonas de España, pero incluso a otras zonas de la Unión Europea e incluso más allá de la Unión Europea. Por tanto, sí que hay que hacer un trabajo de retención del talento y de retención de los cerebros en nuestro territorio, porque ese potencial lo hemos generado aquí y son parte de nuestra sociedad. Perderla porque se tengan que ir a ganarse la vida a otros lugares no es una buena política desde un punto de vista de los representantes políticos de nuestra sociedad. Derrogar la reforma laboral es otra de las medidas que, si ustedes llegarán a algo del gobierno, intentarían atajar desde el primer momento. Sí, porque nosotros sabemos que hay que incrementar salarios, hay que incrementar puestos de trabajo y las reformas laborales del 2010-2012, una del PSOE y la otra del PP, están siendo nefastas, son las que están generando la precarización que tenemos en estos momentos y entonces eso está haciendo que la vida familiar de las personas trabajadoras se resienta mucho, porque llegar a fin de mes cuesta mucho trabajo. No sé si todos los ciudadanos están desencantados con la política, ¿cómo les van a convencer en los días que quedan de campaña, para que vayan lo primero a votar y luego depositen el voto de su formación? Bueno, es que hay que distinguir entre algunas personas que dicen que hacen política y es politiquería pura y dura, y los que de verdad hacemos política, que no vivimos de la política, sino que dedicamos nuestro tiempo libre y nuestras capacidades a la política, y eso sí que lo reconoce la ciudadanía y yo creo que sí que van a votar al voto más útil que hay en la provincia de Segovia, que es Unidas Podemos. Parece que hay un diputado en juego, están las encuestas ahí, que el tercer diputado que puede haber en Segovia va a un partido, va a Vox, va a Unidas Podemos, lo puede tener el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos, que lo tuvo en abril, no sé cómo ven este panorama, esta disyuntiva. Nosotros nos está animando mucho esta situación, no la habíamos tenido en abril, ahora sí la tenemos, nos está animando mucho, tanto a las personas que tenemos que hacer campaña, como al resto de la organización, como a nuestro entorno social, y creo que vamos a tener un buenísimo resultado, porque la gente está vibrando de deseos de poder votar bien el día 10 de noviembre, y votar bien aquí en la provincia de Segovia, es votar a Unidas Podemos. Es cierto que, aunque en Segovia no se presenta a más país, pero a nivel nacional sí, parece que el voto de la izquierda se puede disgregar aún más, a nivel nacional. Bueno, pero eso es responsabilidad de terceros, yo de las responsabilidades de otras personas no puedo responder, yo respondo de las responsabilidades de ser el candidato de Unidas Podemos aquí en la provincia de Segovia, y de toda nuestra buena intención de conseguir el máximo número de votos para que ese escaño sirva a la provincia de Segovia desde un punto de vista de la igualdad social, de la justicia social, y de una calidad de vida mejorada para toda la población. Pues si lo desea, tiene 30 segundos para pedir el voto, esa es su cámara. Bueno, pues ya saben todas ustedes que Unidas Podemos está a su servicio, Unidas Podemos es capaz, y además lo que propone, subida de salarios, mejora del recibo de la luz, bajada de los alquileres, subida de las pensiones, todo eso se puede hacer porque hay otros estados a nuestro lado que lo hacen, así es que, como es posible, voten a Unidas Podemos que lo que propone lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte el domingo. Mucha suerte necesito, pero lo que necesito son muchos votos. Con él hemos comenzado esta ronda de entrevistas, continuaremos hasta el viernes con los principales candidatos de los partidos por Segovia.